Los Galaxy S10 ya salen a la venta, también hemos visto Captain Marvel y te vamos a contar nuestra opinión sin spoiler y además te contamos un poco la diatriba entre Team Coop o Team Apple y Donald Trump. Yo soy César Salsa y Gabriel Sama y esto es la semana en CineDen Español. Bueno, la verdad es que tenemos muchas novedades esta semana, pero vamos a comenzar por una de ellas, que es la más importante, porque la familia Galaxy S10 ya sale a la venta, Gabriel. Salen a la venta el Galaxy S10e, que es este que tengo en mi mano, también sale a la venta el Galaxy S10 y el Galaxy S10 Plus. El Galaxy S10 5G todavía no sale a la venta. Nosotros en CineDen Español hemos analizado ya algunos de estos dispositivos, hemos hecho fotos, comparativas y tenemos algunas experiencias y opiniones que contarte, Gabriel. De los tres, si tú tuvieras que comparte uno, ¿cuál te comprarías? Bueno, honestamente me llama bastante la atención el S10e, justamente porque es importante que sigan habiendo opciones más asequibles, aunque en realidad $750 es lo que costaban los teléfonos insignia más básicos, pero ese era el punto de partida hace apenas un par de años. Sí, una de las cosas que yo he estado probando de este Galaxy S10e que tengo en mi mano y que más me ha gustado, es no solamente el tamaño compacto que a mucha gente podría estarlo reclamando, de hecho Samsung nos dijo que en una encuesta que hicieron el 24% más o menos del público necesitaba o quería un teléfono de este aspecto, con lo cual hay una necesidad de un teléfono compacto, sino adicionalmente que a pesar de ser el más económico, mantiene una doble cámara, algo Gabriel que no encontrábamos el año pasado con el Galaxy S9 que tenía una sola cámara, además la carga inalámbrica también está incorporada en este dispositivo y otra de las cosas más importantes que tienen los otros teléfonos que son más caros, debes comprarlo o no debes comprarlo, aquí en Cine en Español ya tenemos dos vídeos para contarte justamente esto y además el análisis que puedes leerlo además en nuestro sitio web. Bueno, déjanos tus preguntas porque durante la semana vamos a estar haciendo también vídeos para contarte algunas de esas cosas que tienes algunas dudas. Gabriel, y otro de los temas más importantes, voy a dejar este Galaxy por aquí porque ahora Gabriel va a hablar de un tema más interesante y es Captain Marvel, ya ha llegado esta película a los cines, está comenzando a llegar en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, tú la viste en primicia, la review, la reseña de esto ya está en la web que la hizo nuestra compañera Patricia Puentes, pero ellos se fueron juntos al cine, la vieron, la disfrutaron, Gabriel, yo quiero saber tus primeras impresiones sin spoiler que yo no la he visto, gracias. Bueno, algo que me encantó es que prácticamente toda la película sucede en 1995 y entonces es una película muy noventera, se nota que los directores, que fueron dos personas, se metieron mucho en este tema y quisieron mostrarnos un poco de todo lo que había en esta época, tomaron un poco el ángulo de la música grunge, entonces van a escuchar a Nirvana, van a escuchar a Hall, van a escuchar a muchas de estas bandas que fueron muy famosas en esa época, hay un poco de música pop también, no hay hip hop que también era muy popular en ese entonces y veremos por ejemplo una tienda Blockbuster, veremos una tienda Radio Shack, cosas que pues están desapareciendo del mundo, justamente esta semana se reportó que queda una tienda Blockbuster en todo el planeta, pero en ese entonces había 9000, eran muy comunes, era donde íbamos a alquilar nuestros videos VHS o Beta, quizá para muchos de ustedes les suena esto como algo totalmente ancestral y eso es algo muy divertido en la película. Lo otro es que es la primera vez que una mujer es protagonista de una película de Marvel, Brie Larson está muy bien, me gustó mucho su actuación, lleva muy bien el personaje que a mí me preocupaba un poco que me recordara demasiado a Captain America y a Superman, pero creo que es su propia identidad y es un poco de lo que se trata la película sin darles spoilers, es este superhéroe, es una historia de origen de este superhéroe que está encontrándose a sí misma. Bueno y ahora quiero hacerte una pregunta, ¿tú viste Wonder Woman? Vi Wonder Woman. ¿Y cómo puedes compararla sin decirnos mucho a estas dos super heroínas? Porque Wonder Woman es de DC Comics y ahora llega Captain Marvel que es de Marvel, ¿cómo las puedes comparar en esos dos mundos tan diferentes? Bueno, algo clave, yo no creo que nuestros amigos tuvieran la menor duda, quizá algunas personas sí lo tenían, una super heroína puede llevar una película perfectamente, vale la pena, lo hacen perfectamente bien, a mí no me queda duda que son personajes súper interesantes y lo confirmaron tanto Wonder Woman como Captain Marvel, eso queda clarísimo. Lo otro es que pues sí se ven ojo a ojo, creo que están bastante comparables ambas producciones, las dos son las películas de origen de este personaje, creo que Marvel tiende a ser sus películas de origen, no son mis favoritas del universo Marvel, pero bueno DC Comics tiene sus propios problemas, creo que de las que yo he visto Wonder Woman es la mejor con mucho, son comparables, ambas son, pues tienen mucha acción, que tienen estas mujeres que tienen mucha presencia, en ese sentido van muy bien, lo importante es que en el caso de Captain Marvel viene algo muy, muy bueno después, que es Avengers Endgame, que ya vimos cómo se van a conectar, o hasta por lo menos en un principio, y eso para mí es buenísimo, porque una de mis preocupaciones es que fuera una película mala y me estropeara Endgame, eso no sucedió, igual que Black Panther el año pasado, fue una muy buena transición hacia Infinity War. Y ahora vamos a dejar temas tan apasionantes como este, que ya ven que va a ver, está súper emocionado, y vamos a hablar de algo de menos emocionante, pero muy importante, porque Huawei ha decidido enfrentarse al gobierno de Estados Unidos, ya saben que desde hace varios meses, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a bloquear de alguna forma los negocios de Huawei en Estados Unidos, a diferencia de ZTE que sí que estaba más dentro de los negocios en Estados Unidos, y que tenía una presencia más clara, Huawei estaba tratando de implementar o de incrementar esa presencia en Estados Unidos, pero de alguna forma el gobierno del presidente Donald Trump estuvo frenando esto desde diferentes organismos, y ahora Huawei considera que esto es inconstitucional, y ha presentado una demanda en Texas, que es donde la compañía tiene sede aquí en Estados Unidos, para enfrentarse a esto y poder vender no solamente sus dispositivos, como los teléfonos que nosotros siempre analizamos, el último de ellos ha sido Huawei M20 Pro, sino que adicionalmente poder vender redes de tecnología 5G, que por cierto Huawei ha dejado varias veces bastante claro, que las compañías de Estados Unidos son las que están más rezagadas con esta tecnología, y que Huawei, que es una empresa de origen chino, es una de las que están más avanzadas, nosotros esto no lo tenemos demasiado claro, pero una de las cosas que dijeron en esta conferencia, que se realizó desde China, es que las empresas que siempre tenían problemas con los ciberataques, eran estadounidenses, de hecho dieron un reporte y decían que prácticamente el 90% de las compañías que habían sufrido ciberataques en el último año eran estadounidenses, y que Huawei en ninguno de los casos había tenido nada que ver, por lo cual el gobierno de Estados Unidos no tendría ninguna prueba que avalara que Huawei estaría de alguna forma atacando a empresas de Estados Unidos, o que querría hacer espionaje, que es también una de las cosas que se ha estado diciendo. Yo creo que esto va a ser algo que va a durar muchísimo tiempo. Sí, y aquí hay algunas claves importantes, nosotros pensamos de Huawei en sus dispositivos móviles, pero la clave de este bloqueo es las redes, es la tecnología de redes, que en el caso de Huawei, es una empresa que tuvo su origen con el ejército chino, muchos de los fundadores tenían vínculos directos, sus primeros clientes fueron, digamos, el ejército y otras empresas de espionaje de este país, y por ende, así es como los ven desde Estados Unidos, como una empresa que está fabricando tecnología de redes, que tiene este vínculo con el gobierno y con el ejército chino, y que por ende puede ser un peligro en cuanto a la ciberseguridad del país, incluso Estados Unidos ha presionado a otros países para que no compren esta tecnología. Pero, insisto, no es un tema de los móviles, sino de infraestructura, de temas mucho mayores, y de una preocupación desde el gobierno de Estados Unidos de que haya espionaje de parte del gobierno chino a través de estas redes. Y ahora vamos con algo un poco más gracioso que se ha desatado esta semana en redes sociales, y es que parece que el presidente Donald Trump se le olvidó, o no sabe el apellido de Tim Cook, que es el presidente ejecutivo de Apple, y decidió llamarlo... Team Apple. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo entendemos, Gabriel. Cuéntanos un poco qué es exactamente lo que ha pasado, porque la verdad, esto es muy gracioso. Bueno, que quede claro que no soy ningún fanático del presidente de Estados Unidos, y no me sorprende que haya hecho otra barrabasada. Es una persona que públicamente ha dicho miles de veces que no se prepara mucho, que a él no le gusta leer muchas cosas, que lo suyo es el instinto y la improvisación, y bueno, cuando uno improvisa, a veces pasan este tipo de cosas. Yo pensaría, por darle el beneficio de la duda, que fue una traba mental, pero bueno, de Donald Trump uno puede esperar cualquier cosa. Le dijo en una reunión muy importante, donde sin duda el personaje más importante, y era Tim Cook, es el empresario más importante de Estados Unidos. No, no es el fundador de Apple, y por ende Apple no es una empresa que usa el apellido de esta persona, pero es la empresa de mayor cotización de mercado en Estados Unidos. Se ha estado peleando ese título con Microsoft y con Amazon, y bueno, es una empresa importantísima, que da muchísimo trabajo en este país, y para que en ese momento haya dicho mi excelente amigo Tim Apple, pues es un poco ridículo. Es un poco extraño, la verdad. Y lo más interesante de esto, es que entonces Tim Cook al día siguiente decidió de alguna forma jugarle una pasada a Donald Trump, y en Twitter se cambió su nombre, y en vez de llamarse Tim Cook, se llama Tim Manzanita. Es decir, que ahora en el Twitter de Tim Cook podemos ver Tim Manzanita como Tim Apple. La cosa es que la broma es graciosa si tienes un dispositivo de Apple, porque si tienes un teléfono Android, la manzanita no entra dentro de la codificación y no la puedes ver. Pero, de cualquier manera, ha sido demasiado gracioso que nos diéramos cuenta de que esta broma que ha hecho Tim Cook a Donald Trump estuvo en redes sociales y fue trending topic en todo el mundo. Yo creo, Gabriel, que estos han sido los temas más interesantes de la semana. Captain Marvel, la reseña ya está en nuestro sitio web, y adicionalmente puedes ver más videos del Galaxy S10. La semana que viene Vanessa Hagan Orellana va a volver con los chismes de la manzana, que esta semana, como tenemos tantas cosas de los Galaxy, estuvimos deteniéndolo un poco, pero vuelve la semana que viene. Recuerda, yo soy César Salsa. Y Gabriel Sama. Y esto es La Semana en Cine de en Español.